No me vuelvo a enamorar, me da miedo la tristeza Que me daño hasta llorar, el vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me mientan Y otra vez me hagan soñar, y otra vez yo me avergüenza No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me quieran Que me vengan a contar, las cosas que me quieran No me vuelvo a enamorar, el amor me ha convertido Un grande fin de andar, se me hundió por el camino No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar, no quisiera que el destino Otra vez me haga esperar, ese amor que nunca vino No me vuelvo a enamorar, que es vivir una mentira Cuando se ama por amar, y el amor se hace una rutina No me vuelvo a enamorar, que he sufrido ya bastante Y ahora que ella el océano está, y de esta manera No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me mientan No me vuelvo a enamorar, que me vengan a contar No me vuelvo a enamorar, ya no quiero que me quieran No me vuelvo a enamorar, el amor me ha convertido En el errante que de andar, se me hundió por el camino No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar No quisiera que el destino otra vez me haga esperar Ese amor que nunca vino, no me vuelvo a enamorar Es vivir una mentira cuando se ama por amar Y el amor se hace una rutina, no me vuelvo a enamorar Que he sufrido ya bastante y ahora que ya no está Sufro mucho más que antes, no me vuelvo a enamorar No me quiere quien yo quiero, que me importa el que dirá Si por ella yo me muero, no me vuelvo a enamorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video